La danza es un arte, yo diría, esencial, pero que no se pueden hacer CDs, no se ha encontrado una manera de hacer mucho dinero con esto. Y además aplica a moverse, a sentir emociones, o sea, que no es lo que va muy bien, no son los valores dominantes de nuestra época. Lo que se quiere es que vivas en un sitio pequeño con mucha gente, que compres un coche, que vivas a través de un ordenador, que no vivas a través de tu propia emoción, etc. El mundo va en otra dirección. Se está haciendo cada vez más material, el cuerpo es casi una imagen, es un sexo visto en una televisión. Entonces esto no va a favor de la danza. Un bailarín es un instrumento muy sofisticado, es como el Estradivario, es un buen bailarín. Cuesta mucho de crear, es un esfuerzo tremendo. Yo creo que en España sigue habiendo mucha creatividad en el baile y que hay muchas ideas muy buenas. Lo que estamos en general un poquito asfixiados porque se necesitarían más recursos económicos. En general toda la cultura sufre de esto. La cultura televisiva a un cierto nivel sufre de esto y ciertos proyectos ya no se pueden hacer en televisión. Preludis es una obra de gran madurez. El movimiento surge ahora de mucho más adentro. Procede de una reflexión profunda, de una sabiduría de músculos y de una pureza de gestos. Y al ver recorre el ser humano sirviéndose de un espacio que escenifica el tiempo. Preludis es un espectáculo bastante complejo porque es el resumen de toda mucha vida y de muchos trabajos, pero tiene varias dimensiones. Por un lado, responde a la pregunta de cuándo un movimiento está para mí es danza, cuándo está bien afinado. Que resumiéndolo mucho es cuándo para mí está integrado el cuerpo, la mente y el corazón. Y ha tomado preludios de cinco compositores. Santos, por ejemplo, para mí es el cuerpo, es una música física. Montpou, para mí lo asocié con la conciencia, con la percepción, con esta cosa absolutamente delicada que tiene Montpou. A Debussy, por ejemplo, una de las cosas que bailo es la habanera del vino. Para mí son los sentidos, sobre todo la percepción de los sentidos, el olfato, etc. Chopin era la emoción, la emoción, el sentimiento, el placer, las emociones, las pasiones. Y Bach sería un poco el resto del pensamiento. Incluso si te fijas es un poco también cronológicamente, es histórico. En mi trabajo como bailarín solista estoy ya en una fase de refinamiento. Para mí una fase de buscar la pureza, de buscar la síntesis, de buscar el máximo de conocimiento. Yo lo que intento es que cada coreografía para mí sea un mundo, una aventura que a mí me permita aprender algo y que me permita compartir cosas con las personas. Cada uno tiene que ser una búsqueda de un sueño a compartir con mis bailarines, con el público. O sea, que haya un trabajo de todos para profundizar en algo de la naturaleza humana. Estradivarius único, Sesc Gelaver enseña a respirar a pleno pulmón todo el movimiento, incluso el movimiento interior.